¡Susas! 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 Ya no me quieres y me lleves, una trampa de placeres, eres. Quienes que tu amante olvido, olvido, pa' escapar tu excusa, susa. Ya no me quieres y me lleves, una trampa de placeres, eres. Deja ya de difamarme por nuestro fracaso, culparme y odiarme si nunca supiste amarme y cuidarme. Y ahora sin querer, acepto el como me miras, que me engañas, y ya no quiero más. Jugar tu juego y tu ego, se volvió gigante y no te deja ver, por tu forma de ser, yo te toco perder. Quienes que tu amante olvido, olvido, pa' escapar tu excusa, susa. Ya no me quieres y me lleves, una trampa de placeres, eres. Quienes que tu amante olvido, olvido, pa' escapar tu excusa, susa. Ya no me quieres y me lleves, una trampa de placeres, eres. Quienes que tu sabes, que tu amantes, eres.